La serie se vio muy de cara para The Strongers, para mí, se plantea ahora mismo como un candidato fortísimo, ya está el tema de la Copa Internacional un poco que le deja respirar y este equipo es muy sólido. Te gustará cómo juega o no, pero compite. Y al final, ahora si hablamos de gusto, ya esto tiene que gustar más. Pero te digo que siempre ha tenido muchas críticas Cristian Díaz sobre compite y en este formato no importa la fase regular, aquí hay que ganar. Sí, pero Alex...